En ICE, hemos abierto las puertas al mundo a partir de nuestra integración con Kima, lo cual nos ha permitido dar un paso más hacia nuestra evolución como empresa. En esta evolución, nos hemos fijado seguir proyectando seguridad y confianza a nuestros usuarios, lo cual nos ha caracterizado durante toda nuestra trayectoria. Pero ahora, vamos más allá. Traspasamos fronteras. Somos capaces de llegar a más lugares. Nuestro llavero de soluciones se ha ampliado, ofreciendo cada vez más servicios a nuestros usuarios. Todo esto hizo que tuviéramos que cambiar nuestra manera de proyectarnos. Buscábamos que, a través de nuestra nueva tipografía, pudiéramos proyectar firmeza y estabilidad, atributos de empresas con amplia trayectoria como las nuestras. Decidimos mantener el color gris que nos ha representado y nos ayuda a reflejar seguridad, madurez e inteligencia. También mantenemos la insignia de nuestro color verde, que ha sido un elemento que nos permite transmitir la confianza, serenidad y armonía que, por medio de nuestra experiencia, podemos ofrecer a nuestros usuarios. Y por último, queríamos mantener la esencia de estas dos marcas con gran trayectoria. Así que unimos los elementos que las caracterizan, símbolos que representan nuestra internacionalización y las tres áreas principales de servicios que el nuevo NICE ofrece a sus usuarios. Certificación e inspección, laboratorio y estandarización. Somos Kima NICE, construyendo soluciones inteligentes para seguir brindando seguridad y confianza al comercio global. Gracias por ser parte de esta nueva etapa.